En principio, el concepto del cloud no es novedoso, es un concepto que tiene mucho tiempo, que apareció más o menos en los años 50, parece el punto con la computación, en donde se empieza a hablar de si podríamos utilizar la potencia de la computación de una manera que fuera una especie de malla que está en la nube, de ahí viene la palabra, en donde nosotros realmente no accedemos a los servidores físicos, sino que estaríamos trabajando en un entorno absolutamente, ya no virtual, sino absolutamente etéreo. Ese concepto de cloud empieza partiendo de la base de que hasta que llega la virtualización, la manera de trabajar que teníamos principalmente era una manera on-premise, es decir, nosotros comprábamos hierro en donde nosotros publicábamos nuestras aplicaciones y se sigue haciendo. Al principio vamos a tener poco hierro, después vamos a empezar a añadir más máquinas, vamos a añadir servidores, vamos a empezar a añadir sistemas de persistencia como puede ser una NAS, como puede ser una SAN, vamos a tener que gestionar las comunicaciones, los cables, vamos a tener que gestionar la alimentación eléctrica. Cuanto más cantidad de equipos tengamos, más temperatura vamos a tener, vamos a tener que gestionar la temperatura, vamos a tener que gestionar todos los sistemas antiincendios, porque cuanto más grande es el CPD, más importante va a empezar a ser la disponibilidad y sobre todo la confianza de que no vamos a perder ningún proceso, no vamos a perder ningún dato y que vamos a estar dando servicio continuadamente. El concepto de on-premise crece hasta que empiezan a aparecer los centros de procesamiento de datos, que es justamente la foto que estáis viendo por detrás, en donde lo que tenemos son sistemas de alta disponibilidad que se empiezan a duplicar y que lo que nos van a permitir es que nosotros dentro de todo esto podamos publicar nuestras aplicaciones. Las empresas grandes crean sus propios CPDs, las empresas pequeñas alquilan espacio, alquilan servicio o alquilan hierro hardware dentro de estas máquinas. Por supuesto esto tiene que llevar después una serie de sistemas de persistencia y sobre todo de resiliencia, es decir, en caso de que se vaya la luz tienen que tener sistemas de baterías, sistemas de size muy potentes, tiene que tener también sistemas de cuando las baterías se acaban que entren los generadores. Si os dais cuenta estamos hablando de inversiones muy grandes y además estamos hablando de inversiones muy grandes sin saber exactamente cuánto tenemos que invertir. Porque una de las características que tiene nuestro sector, todos lo sabemos, es que no sabemos si vamos a crecer mucho o si vamos a crecer poco, pero tenemos que invertir según una regla que hemos utilizado todas las operaciones, todos los de sistemas. En algún momento intentamos comprar tres veces más de lo que prevemos que va a ser el almacenamiento máximo porque al final siempre crecemos más de lo que pensamos. Estamos trabajando con máquinas físicas y aparece el concepto de virtualización. No es que aparezca el concepto de virtualización, sino que empezamos a tener tamaños de almacenamiento de discos duros y tamaños de memoria, en donde pasamos de los 48K con los que empecé yo con un Spectrum, que de hecho había un Spectrum de 8K, estoy hablando de kilobytes. En 48K teníamos bases de datos en aquellos tiempos. Eso empieza a crecer, pasamos de kilobytes a megabytes de memoria RAM, de megabytes a gigabytes de memoria RAM y de repente nos damos cuenta que podemos virtualizar nuestros sistemas. Desde el punto de vista de desarrollo es exactamente igual. Nosotros nos da lo mismo trabajar contra una máquina física que trabajar contra una máquina virtual en la mayoría de los casos. La virtualización que permite que nosotros podamos optimizar el uso de ese hardware. Nosotros podemos tener una máquina física grande y tener una, dos o tres máquinas virtuales y hacerlas más grandes o más pequeñas de acuerdo a lo que necesitemos. Digamos, esa inversión que estamos haciendo, optimizamos la cantidad de recursos que podemos meter dentro. La virtualización, su principal ventaja es esa, por primera vez podemos ajustar y modificar la cantidad de recursos que tiene una aplicación o un servicio directamente. ¿Cómo? Virtualizando una máquina física. Los CPD siguen creciendo, aparece Amazon. Aquí ya me voy a centrar directamente en Amazon. ¿Amazon qué es lo que hace? Amazon empieza a vender libros, empieza a crecer, empieza a crecer, aquello empieza a pegar muy fuerte. Rápidamente están vendiendo más de un millón de libros al mes. Después se convirtió en más de un millón de libros al día y empezaron a crecer. Empezó a crecer, a crecer, a crecer, utilizando extensivamente las capacidades de virtualización. Extensivamente. ¿Por qué? Porque tenían que optimizar el crecimiento en el hardware que tenían. Llega un momento en donde ese grandísimo volumen de CPDs, porque ya tenía CPDs prácticamente en todo el mundo, porque ya estaba vendiendo muchísimo y ya había sobrepasado el empezar a vender libros y ya estaba vendiendo todo tipo de artículos, llega un momento en donde el Bezos, que es una persona, que eran muchas cosas, pero inteligente, es una barbaridad, se dio cuenta que eso lo podía revender. Es decir, oye, estos servicios que nosotros utilizamos, estas máquinas virtuales, estas aplicaciones en formato PAS, oye, esto yo lo podría vender. Y así aparece Amazon, y así aparece la primera cloud pública del mundo, que se la veía muy rara. Prácticamente en el momento en que nosotros nos vamos al cloud, cambian las cosas, los paradigmas cambian totalmente. Porque para el usuario del cloud, el que va a consumir los recursos del cloud, el que quiere poner una aplicación en el cloud, rompe la primera barrera del housing, en donde yo pongo una máquina en un CPD, rompo la barrera del rumen, en donde yo utilizo los servicios de una máquina que me está ofreciendo el dueño del CPD, y entro en un entorno en donde no me importa lo que hay debajo. Yo cuando me voy al cloud, lo que voy a hacer es delegar todos esos problemas y todas esas responsabilidades, y todo el coste de inversión que requiere montar un CPD, además al nivel que ofrecen los CPDs de un cloud, todo eso lo delegamos. Nosotros nos olvidamos de lo que hay debajo, y es literal. Nosotros en ningún cloud, nunca vamos a poder llegar al nivel de configuración del hardware. Incluso en Amazon y ahora en Azure, que se puede reservar hardware, lo que reservamos son recursos, pero nunca vamos a decir, no quiero este rack, porque directamente no podemos entrar. Los clouds son el último paso por ahora del paradigma de ejecución de aplicaciones informáticas. Facilita muchísimo el trabajo, facilita muchísimo la manera de poder llegar a todo el mundo, y tiene unos niveles de disponibilidad y de almacenamiento que es muy difícil conseguirlo por sistemas de virtualización. Y decimos, ¿pero por qué? Si al final sigue siendo un sistema de virtualización. Y tenemos razón, un cloud sigue siendo un sistema de virtualización muy grande, pero tiene ciertas características que lo hacen muy diferenciador. Por ejemplo, todos los clouds están diseñados para un sistema de autoservicio. ¿Eso qué significa? Que no necesito mandar por triplicado una petición de una máquina virtual que se van a tirar tres meses hasta que me la asignen y además me la van a asignar más pequeña de la que yo necesito para mi aplicación o la que yo considero que necesito para mi aplicación. Eso en un cloud no pasa, a menos de que, bueno, hay formas de poder evitar el autoservicio, pero el objetivo de un cloud es justamente el autoservicio. No es solamente que virtualizamos, sino que también cambiamos la experiencia de usuario. De manera que cuando nosotros estamos trabajando en el cloud, podemos ser totalmente autónomos, nosotros y nuestros clientes. Todo lo vamos a hacer directamente contra un cloud que sabemos que existe, sabemos en dónde está, pero no sabemos en qué máquina va a estar funcionando, ni lo queremos saber, ni lo debemos saber porque no es responsabilidad. Entonces, el camino, este camino que estoy marcando, de on-premise a virtualización, de virtualización a cloud, es el camino que estamos viviendo ahora mismo en nuestra sociedad de la información. Son muy pocas las empresas que todavía están corriendo sus aplicativos en máquinas o están corriendo una parte muy pequeña de sus aplicativos en máquinas. La mayoría de todas las herramientas de administración están ya en el cloud. Correo, por ejemplo, las office, los servicios de videoconferencia, todo eso ya está en el cloud. Yo no sé en dónde están ni me interesa en dónde están sus CPDs. Para mí está en un cloud. Yo simplemente lo que hago es pulsar un botón y, por medio de una interacción de autoservicio, yo he creado una nueva sesión en la plataforma. Pero al mismo tiempo, los servicios pesados, los servicios como las bases de datos, los servicios en donde corren las aplicaciones, donde se ejecutan las aplicaciones, muy raramente ahora mismo están en on-premise, o sea, en hierro, sino que ya han migrado o la mayoría de ellas ya están funcionando en máquinas virtuales, sobre todo en servidores VMware, en servidores Hyper-V. ¿Qué es el cloud? El cloud, en principio, es una informática en la nube. Es una prestación de servicios informáticos a través de Internet. Tanto Azure, como Amazon, como Google, como Alibaba. Todas las nubes están orientadas para interactuar con ellas a través de Internet. Es decir, vamos a siempre estar trabajando por HTTPS sobre TCP o UDP-IP. Hay que tenerlo muy en cuenta. No está pensado para que yo suba una aplicación que esa aplicación sea una aplicación de escritorio y que se comunique por medio de IP a otro recurso. No, aquí en principio seguimos los mandamientos de que todo se hace por HTTPS, que los canales de conexión se hacen a través de APIs hechas en RESTful, utilizando Logdata, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos es un sistema de prestación de servicios informáticos de diferentes recursos que se van a hacer a través de Internet, lo cual nos va a permitir, sin ninguna duda, una innovación muchísimo más rápida, recursos más flexibles y un ajuste de precios muy importante. Muy, muy importante. ¡Gracias!